Bueno, ahora nos avisa todo eso que tiene que ver con un... Esto se ve que es nuevo que lo metió Zoom, ¿para qué? Para que si hay alguno que no quiera, puede desistir, digamos, de ser filmado, entonces avisa que va a empezar a filmar. Nada, eso, hay que continuar. Bueno, ¿en qué estado de situación están? Bueno, nosotras, mal. Lapidario, ni siquiera con un matiz. Sí, en nuestro grupo. Vamos mal, pero vamos bien. No, estamos mal, pero vamos bien. Lo escuché, lo escuché una vez. Me preocupan. Sí. Bueno, pero no, 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 esta situación no. Algunas de las chicas de nuestro grupo tenían mesas que rendir ahora, así que, bueno, no nos pudimos fijar, pero, bueno, hicimos algo ahí en el grupo de WhatsApp, lo incorporamos a Denis. Denis, Denis tiene una mano para dibujar que no te puedo explicar, así que hice unas historietas que no te puedo explicar. Buenísimo. Qué bueno. Ven, ahí había un, ¿vieron? Me acabé. Hacen historietas así, fantásticas. Así que tenemos una idea en la cabeza, pero bueno, todavía, tal vez nos reunamos el fin de semana, ya para hacerlo, no importa las horas que nos lleve, pero vamos a tratar de terminarlo para ese mismo fin de semana. Bueno, no son para nada malas noticias, entonces, todo más que bien. Cambiamos la idea, profe, otra vez. Buenísimo, me parece bárbaro. En todo caso, en los cambios de ideas, que siempre sea, ¿no?, para romper el molde, siempre, ¿no? Va por esa línea, se cambia para romper la clase tradicional. Esa es la idea. Bueno, entonces, perfecto. Lourdes, Maca, ¿están todas las cuatro que están acá, están en el mismo grupo? No, yo estoy en otro grupo. Ah, listo. A ver, y comentame ustedes cómo están. ¿Vos estás con quién, más o menos? ¿Con Nolía Rojo? Y nosotros estamos con Romina Junco, Rocío Muñoz, todo el otro grupo, sería que somos más cantidad. Nosotros ahora también estamos más o menos... Maca, mencióname los quiénes son, para si tengo ahora un panorama en la cabeza. ¿Cómo? Mencióname el grupo, me dijiste Noelia Rojo. A ver, ahí te metes. Rocío Muñoz, Carolina Miguel. Sí. ¿Quién más? Rocío, ¿cómo es? Romina Junco. Romina Junco. Marta, Marta Álvarez. Sí, Marta Álvarez. Claudia. Escudero, bien. Roberto, ¿estás con ustedes? Carolina. Carolina Miguel. Iván Edelgado. Ah, Roberto está con ustedes, chicas. No, es con nosotros. Bien, ahí está, ahí está. Iván Edelgado, perfecto. Bueno, son un grupo numeroso. ¿Y ustedes en qué están, Maca? ¿En qué instancia están ahora? Nosotros ahora nos habíamos organizado mandándonos todos lo que son los audios, los dibujos para ya armar la edición. Estábamos medio complicados para juntarnos, pero estamos en eso. Una de las chicas creo que le había mandado el trabajo como un avance del drive que habíamos hecho. ¿Dónde decís que lo alojó? No sé si lo recibió. No, no, no sabría decirte. ¿Cómo? ¿Por dónde lo mandó, digamos? ¿Qué, lo mandó como un enlace por el foro? ¿Por dónde lo mandó? Se lo mandó por mail, me parece. Al drive que nosotros habíamos hecho todos juntos. Iván Edelgado se lo había mandado. ¿Por mail decís? Sí. Bueno, voy a revisar, pero me suena a no. Pero bueno, por ahí nada, por ahí fue a parar el spam o ese tipo de cosas que pasa a veces. Pero no recuerdo para nada ver un mail con... ¿Qué era un enlace al video? No se escucha bien, ¿sí? ¿Y tenés idea más o menos de cuándo? Porque ya me voy a tener que rastrearlo. Por ahí, por ahí, por ahí se utilicó. Lo dijo, a ver, ayer lo mandó. ¿Ayer o antes de ayer? No voy a explicarme, pero no tengo registro de haber recibido nada. Nos puso a nosotros en un grupo que armamos, que le había mandado el drive a usted. Y que le había agregado las imágenes para que nos dé el ok a ver cómo íbamos. ¿Y esto fue ayer de CIS? El 17 antes de ayer. Bueno, voy a revisar después a ver qué no se pronuncia. No, no tengo registro de haber visto ningún correo por ese lado. ¿De todas formas le voy a decir que se lo reenvíe o algo? Sí, por ahí mejor. Porque ya te digo, me resulta raro no tener ni nada. Pero por lo menos reconocía que había un correo del grupo del CREER. Pero no, no es el caso. Así que por ahí fíjense cómo lo enviaron. Si no peguen el enlace, la propuesta, péguenlo en el foro. Participen del foro, preguntan en el foro. Ya les dije, se acuerdan que participar es un insumo del mismo proceso. Participar en el foro es insumo del mismo proceso de evaluación. Está bueno que por ahí también hay un espacio que tenemos para eso. Y no por ahí por correo, porque por correo me llegan montones de trabajos distintos, montones de cuestiones que están todos juntos. Y realmente a veces se pasa esto, que se pierdan. Y se empiezan a perder, quedan allá a fondo, ¿viste? Y después ni los ves. Así que por ahí, utilicen el foro y después hacen el foro para decirme, pero subimos tal cosa. Manten enlace para el mismo foro que se puede desde ahí. ¿Sí? Digo, ¿para qué? Para que leemos el espacio que tiene ese lugar. Y aparte que es un lugar que nos organiza. Si no, digamos, llegan por correo, ¿viste? Llegan un montón de cosas y la verdad que se pierda. Pero la verdad que no registran, no han estado por ahí. Voy a revisar, pero si pueden mandarlo de vuelta. Bueno, yo ahora les digo que lo vuelvan a reenviar. Y que utilicen el foro, si es lo posible. No sé cómo decirlo. ¿Con qué me podía poner una... Sí, yo ahora no había utilizado el foro porque no podía ingresar al campus. Tuve que comunicarme con los de sección alumnos para poder ingresar. Pero estamos en un classroom, Maca, ¿eh? No estamos por el campus de educativa. ¿En el foro del classroom? Sí, a ver, chicas, ya usamos un par de estos. No estamos usando educativa. Educativa quedó como un repositorio simplemente para cumplir con las cuestiones formales. Yo esto lo expliqué en una clase. Pero el classroom es el espacio de intercambio. Y el foro es el que está en el herramiental. Lo que pasa es que por ahí, yo sé que por ahí subo las cosas y no se estarían mirando mucho. Entonces, después no sabemos cosas que yo ya doy por recontra sentado. No quedan. Hay un documento que se llama anexo mental. ¿Sí? Que tenía todo lo que eran las autoridades de la base de Filmora y todo lo demás. Estaban las fechas de entrega. Y ahí está el acceso al foro. Es un Google Doc. Lo que pasa es que eso se subió a hacer un montón. Lo dije un montón de veces. Por ahí tenemos que mejorar la comunicación de cosas que son esenciales. Porque ya estamos muy avanzados en la propuesta. ¿Sí? Fíjense después. Por ahí, no lo sabes vos, pero ustedes tienen un grupo grande, grande. Muchos participantes deberían, digamos, que alguno participe por el foro. ¿Sí, Macá? ¿Sí, Macá? Sí. Bueno, ¿y en qué instancia están? Comentame por dónde están, dónde están paradas. ¿Qué tienen como propuesta? ¿Un poco de propuesta? ¿En qué andan? ¿Qué necesidades tienen en este momento? Nosotros ahora habíamos cambiado el tema, porque era como muy parecido a... Era sobre la educación especial, que nosotros les habíamos comentado antes. ¿Y sí? Y ahora lo cambiamos a algo sobre las redes sociales. No sé si les dijeron las chicas. Pero le pusimos como título provisorio de llenarse de nada. Es que se trata de un personaje en el que se levanta y como que es hipócrita al tomar fotografías, por ejemplo, a perros en la calle o cosas así. Y como que se va inflando de eso, de los me gustas que pone la gente o esas cosas, hasta que todo eso se le vuelve en contra. Y por las personas y todos se les abuchean y cosas así. Lo hicimos como en diferentes escenas, hasta que estábamos pensando todavía en si el personaje explotaba, si como que volaba por distintos lugares. Bueno, bueno, está bastante mejor que la previa, seguro, ni hablar. Sí, sí, sí. Me parece interesante que puedan encontrar por ahí. Metafóricamente, ese relleno, ese relleno que convierte al personaje en una especie de personaje globo azul, no sé por qué, se va llenando de cuestiones así como muy... Claro, es como que el personaje, por los me gustas y esto, se va inflando, se va poniendo musculoso, hasta que habíamos pensado que una persona viene, lo apuñala con un puñal que diga hipócrita. Y bueno, se va desinflando y así un montón de cosas más. Bien, bien, trabajen por ahí eso, la cuestión del puñal y la palabra hipócrita, cómo lo pueden procesar para que no sea tan taxativo, tan tajante, tan literal en ese punto. ¿Cómo podría ser trabajado simbólicamente ese puñal que tiene en la historia, evidentemente, un peso muy significativo? Así que miren, para que en vez de que sea un puñal, un puñal cortante, ¿qué podría llegar a generar ese golpe? Que es un cambio de giro en la historia, ¿no? Si la historia viene que el personaje se va engordando en función del reconocimiento social, de los me gustas y todo eso por las redes sociales, tienen que construir ahí el porqué del cambio de giro, qué es lo que provoca, en todo caso, que ese cambio de giro, que no sea algo que sea nada, ¿no? Que venga alguien con un puñal y lo puñale y simple, sino qué podría llegar a pasar, qué podría haber provocado esa situación de que a él lo puñalen y también no solo la cuestión del puñal físico tan tangible como puñal, sino cómo lo pueden procesar más simbólicamente eso, más metaforizado, quiero decir. ¿Entiende, Maca? Pero está buena la historia, está buena, por lo menos lo que uno puede imaginarse con los elementos que tiene a mano, sí, sí, sí. Digo que esto del lenguaje es muy significativo y después le pueden, digamos, llevarlo con mucha atmósfera, digamos, del entorno, ¿no? Y aparte con el lenguaje, la textura que le pueden dar a eso, la cuestión psicológica del personaje, cómo vive emocionalmente esos cambios de situación, bueno, del momento de la euforia, ¿no? El reconocimiento a la situación, digamos, que le genera el cambio de la situación, ¿no? Maca, vos no podés compartir, bueno, si querés, ¿no querés compartir lo que tienen como para verlo? No sé, Lautaro, ¿qué te parece? Sí, pero yo, Barbo, no tengo ningún problema, al contrario. ¿Vos podés compartir? Está bien, está para que pueda compartir por pantalla, sí. A ver, hay pruebas. Les comparto el drive que armamos para, ¿cuál es la escena? Sí, dale, que es como es que es un storyboard, es un storyboard gráfico que hicieron hasta ahora. ¿Cómo? No se escucha bien. Si es tipo ese storyboard gráfico que tiene como las escenas dibujadas. Claro, no tenemos ahí las imágenes que creamos, los dibujos y eso, solamente para organizarnos nosotros en un cuadro y todo, cómo iba a ser más o menos la historia. Ahí se ve. Sí, está grabando las imágenes. Y, está grabando las imágenes. Sí, está grabando. se puede ver a mi me anda medio trabado vemos en escena quiero bajar un poquito lo que son las imágenes todavía no vemos estamos viendo la descripción de escena si las imágenes no se si se van a poder ver porque anda bastante más ahí está si eran algunas de las imágenes que teníamos hasta el momento y habíamos probado la distorsión de las imágenes con eso que usted nos había dicho la clase pasada y con el fotomás perfecto y ahí pusimos por escena para ir organizándonos como le decía lo que era lo que iba a ser el personaje bien me ha gustado la manta de la escena 3 muy bien 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 no sé quién está entrando claudio claudio bien bárbaro bien bárbaro ¿querés mostrar el cuadro? eso era lo que teníamos hasta ¿cómo? ah el tema era si le vean la escena 10 es ese puñalado con un puñal en el que se lee hipócrita hasta ahora me gustó mucho la historia solamente resolvería esa cuestión de que no sea tan tajante para ir a resolver darle una vuelta de tuerca a la escena 10 de cómo surge esta situación en todo caso ver ahí si se puede con el con tendríamos que cambiarlo del puñal si por ahí el puñal es como demasiado taxativo demasiado tajante para como muy directo tiene que ver con como viene la historia de fíjense de qué manera algo podría funcionar como algo que como un elemento que lo desinfla una situación que lo desinfla sin el puñal en todo caso que ese puñal sea más simbólico que concreto y me gustó mucho la historia digamos de cómo se viene desarrollando con esto de cómo se alimenta y esta cuestión gráfica que se va engordando se va engordando incluso está bueno de cómo se rellena digamos de reconocimiento social por las redes y con esa tensión con la vía real está bueno fíjense digo cuestiones estéticas que ustedes pueden utilizar digo como pistitas que ustedes pueden utilizar no para que la hagan pero que les puede dar ideas por ejemplo si la ciudad esta donde él se levanta y que está muy bueno el registro este de que esté gris y después cuando se pone la capa toma color como que como se alimenta la vida de ese tipo de cuestiones donde se levanta cómo podría estar si él ya está en ese mundo que simboliza desde las redes ¿no? como por ejemplo no sé el sol ya puede ser no sé un sol que esté vinculado a algo gráfico del mundo de las redes sociales que el celular puede hacer por ejemplo el pajarito de twitter o cosas por las que se entiende como ya jugando pero no desde un registro realista o sea mostrar tal cual el pajarito de twitter sino por ahí ya un poco utilizado ya un poco intervenido ¿se entiende? sí bien ahí me puso una de las chicas que le había compartido ayer el drive a usted no te dijo por dónde como si lo mandó por un correo de mi no me puso que le compartió el drive supongo que debería haber llegado un mail para que usted lo pueda ver bueno voy a ver si en el espacio de entregas capaz no sé ahora tengo que extraer por dónde sí está bueno que por ahí ya que tenemos un grupo de pasaje me digan profe le subimos tal cosa por tal lado ¿sí? cosa de también ayudarme a mí a hacer las cosas porque si no se vuelve se vuelve hay muchas cosas que tengo que estar pendiente bien me gustó todo la historia me parece que va por ahí va por ahí o va por ese lugar tienen que darle encontrar la vuelta a algunos detalles pero me parece que el trabajo de escenas les hizo bien y que si razonan la estética gráfica digamos de cómo ese personaje cómo cómo se simboliza ese engordar o esa musculatura ficticia o esa cosa digamos que es artificiosa y ver después cómo podrían vincular por ejemplo Marta cómo podrían vincular por ejemplo la cuestión de entre por ahí entre el perro entre el perro que es fotografiado que está herido esa situación que por ahí sea que provoque de alguna forma que después el personaje sufra la parte negativa después de que todo está está maravilloso digamos hay euforia y demás cuando viene esa especie de choque de choque frontal con la situación negativa que cambia el registro de la historia como punto de inflexión como punto de giro de la historia bueno cómo se puede desprender de algo que tenga que ver con el tema del perro para que vayan como continuidad en las historias como se vayan tramando entonces por ahí que no quede como desenganchado que el tipo que viene y le pega un cuchillazo y viene de la nada o sea qué representaría ese personaje que sale de la nada sino por dar la vueltita para que ese personaje que aparece y que de alguna manera lo hace chocar ya les digo por ahí lo del puñal es demasiado directo para lo que tiene que ver con el resto de la historia que está más simbolizada de dónde saldría que este personaje que lo confronta con con lo otro con la vida real y no con este mundo ilusorio de las redes si refuerzan eso bueno si estaría me parece si refuerzan ese aspecto me parece que la historia estaría cerrando más que bien y que después ya todo va a depender de cómo logran materializar plasmar la historia en sí la narrativa que ya está bien lograda salvando esas cuestiones que te digo que tendrán que hacerlo por ahí y con imágenes y la forma en que lo van a combinar con las herramientas digitales ahora con qué están trabajando más allá del obvio del google y demás de google docs están trabajando en tanto aplicaciones para lograr eso habíamos dicho de trabajar con el filmora para hacer toda lo que es la edición perfecto la edición me dijiste que trabajaron con el photomodio también para alterar la imagen o para darle como esa distorsión y quieren lo ver en algunos aspectos sí tienen los dibujos que son de ustedes o sea los dibujos los están generando en función de la historia pero los están generando ustedes sí decidimos agarrar y hacer distintos dibujos cada uno del grupo y después elegía en votación cuál era el que quedaba bien con respecto a eso viste que la historia digamos tiene como distintos momentos y obviamente que es distinto el plano de la historia cuando él está suponete levanta en su cama si ya bien aparece muy narrativizado muy personalizado ese levantarse de la cama no es el mismo que cuando es observido por el mundo de las redes del celular y demás está bueno ese pasaje ¿sí? fíjense que cuando te dicen hicimos un juego y dijimos y dijimos un estilo está nada mal al contrario está muy bien si hacen combinaciones distintas ¿sí? y que por ejemplo el personaje se ve de una manera mientras está en un estado y se vea de otra manera cuando está en otro estado justamente porque ha pasado de hay un pasaje hay narrativo y que tiene que estar bien reflejado en términos de imagen entonces por ahí no descarten no descarten dibujos que hayan hecho otros compañeros que les sirvan para para ese momento ¿sí? para que no quede solamente un escrito en toda la historia porque es un buen recurso cambiar el estilo gráfico en la medida en que cambia la historia sí sí eso todavía no lo habíamos decidido el tema del dibujo pero creo que iba a quedar ese y vamos a seguir aportando todos pero me entendiste esto que te digo Maca esto que te estoy diciendo sí que está bien esto de que de que haya distintos dibujos que puede ayudar estilos texturas estilos gráficos algunos más oscuros otros más estilos y más que ellos por decirlo más nadie ¿cómo gráficamente ustedes representan la euforia así como dijiste que representaron bien el tema de me parece un recurso muy interesante que hicieron el personaje gris el personaje gris que se levanta y está gris y que cobra vida cuando se pone la capa de las redes sociales ¿no? cuando se pone Samantha toma color a eso me refiero eso es un tipo de que hay que hacer todo el tiempo sí sí entonces bárbaro bueno entonces me parece que van bien y después empiezan a pensar las herramientas ¿qué herramientas quieren utilizar? porque por ejemplo Powtoon para ciertos momentos cuando capturan pantalla de Powtoon pueden utilizar esos fragmentos ya hechos videos les permite animar el personaje dentro de un marco ¿sí? por momentos temporales la plantilla tiene un momento de duración y dentro de la plantilla que dura por ejemplo 20 segundos ustedes hacen mover elementos capaz que duran 3 o 4 segundos ¿entiendes? entonces en ese encuadre van sucediéndose cosas que aparecen en el tiempo y salen decenas y ya después de 20 segundos pasan a otro punto entonces por ahí es un buen recurso para que esta gente lo chupo de celular o en todas esas cuestiones les puede llegar a ser útil trabajar con Powtoon si ustedes se explican yo subí tutoriales de Powtoon para ver primero cómo se registran y después cómo se usa que es muy sencillito pero que bueno requiere simplemente que alguien asimiló ese juego ¿no? Lautaro vos subiste otra vez el tema de los materiales educativos ¿es necesario que lo volvamos? nosotros ya nos solicitamos que ya nos solicitamos para nada no de hecho lo dije cuando lo subí hay una serie de comunicados donde dice justamente que solamente en los casos que había pedido eran muy poco tres minutos pero que después el resto que ya lo había hecho ya tuvo evolución en ese momento ya está ya está hecho genial ¿querés que te mostremos los dibujos que tenemos más o menos? dale mirá estamos a 7.58 minutos cuando se corte hacemos una entrada en 15 minutos y ustedes ya exponen la parte de ustedes más casi digamos me recomiendo quedarte para que veas también digamos opciones de cómo trabajan compañeras pero bueno ya por lo pronto el paso por el trabajo ustedes ya estaría por lo menos hasta este momento de los charlados ya estaría para la falta que bueno empiezan a ver lo que ya tienen plenificado bueno si vuelvo a entrar igual dale buenísimo bueno chicas entonces ¿qué tienen ustedes de la historia que cambió la historia con respecto a lo que tenían previamente? todos ah buenísimo ¿cuánto mejor? a ver ¿y qué pasa ahora? ahora es una persona que todos los días lucha para obtener la felicidad lucha contra un gigante ¿no? el fuerza que yo porque la felicidad para él son solo momentos claro es como un poco de meritocracia digamos la felicidad de la felicidad contraria a la la tonque decía que la felicidad tenía que estar hasta la muerte claro lucha por cositas quiero un celular listo soy feliz quiero un termo y listo soy feliz entonces lucha a cada momento y lucha contra ese gigante a cada momento que es que me la felicidad ¿hasta qué llegó? la felicidad es gigante la felicidad es gigante con el que tiene con el que le va sacando como pequeñas cositas que le duran poco son efímeras como les deseo si consiguen no ya no es el gigante el gigante es todo el esfuerzo que él hace ah el esfuerzo bueno bueno el problema está que no sabemos cómo hacer porque el personaje después como que entra como en la depresión se empieza como a cansar de luchar contra ese gigante para obtener la felicidad está bueno está bueno que haya que haya hay la cuestión creativa está bien pero está bien que haya que haya conmoción ahí que vaya que vaya modificando bien el gigante el gigante ya no tiene con quién luchar entonces deja de ser gigante digamos cuando le sacan la tensión exacto baja porque Denis decía que como que todo el tiempo nos esforzamos para lograr cosas y qué pasa si uno se muere mañana por ejemplo claro o sea dónde queda todo ese esfuerzo todo lo de uno entonces bueno jugó ahí un poco con cuestiones filosóficas y sí buenísimo también le vamos a mostrar los dibujos que hizo pero claro a dedicar el dibujo nosotros lo vamos a como a distorsionar como a ponerle fondos distintos a jugar con las texturas cuando el gigante se vaya haciendo cada vez más chico o cada vez más grande se irá de algún color distinto eso es lo que le decías a Maca recién ahí se ve se ve sí es una especie de bocetos ahí está allá en el primero del lado izquierdo bien igual está medio verde porque no nos juntamos todavía todos juntos como para ver que y ahí como que se cansa y él decide claro pobre está re cansado ya de luchar con esa felicidad continua que necesita para vivir ¿no? claro esto es lo que hizo Denis no sé con qué programa para darle movimiento no dice por ahí no lleva dice lo que no sé por ahí para juntar las imágenes no y encima Denis no no está acá no no sé a ver si lo dijo no 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 me acuerdo qué editor usó pero bueno me preguntó no pero igual nos vamos a concentrar en lo que vos nos ofreces tampoco nos vamos a ir a otros más complicados porque el stop motion está muy bueno para para dibujar escenas y ir filmando y ir contando los segundos y eso así que sí 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 y ya les digo si ustedes dejaron filmora después ustedes pueden acelerar el tiempo más animado lo que pasa es que obviamente cuanto más aceleran más el tiempo se achica claro lo que hay en la presentación es un gif es un gif es un gif claro lo hizo con un generador de gif está bueno eso es un recurso muy interesante lo que pasa es que el generador de gif lo que hace genera una secuencia de unos 2 o 3 segundos y después entra como un loop se reitera se reitera digamos permanentemente y ustedes pueden colocar esos momentos del gif como recién le decía el pautum también les va a poder generar esto de que tengan como un encuadre y en ese encuadre ustedes situar elementos que ya están imágenes fijas y demás y hacerlo jugar en ese entorno por ejemplo mover de un lado a otro o que aparezcan elementos y salgan de escena todo eso lo pueden generar con el pautum por un lado eso si lo capturan ya les queda ya les queda como un archivo de video y ese archivo de video es otro entre los dos insumos que ustedes pueden después ir editando en su línea de edición de un filmora o de otro ¿no? ¿cómo hago para descargar un video de youtube para meterlo a filmora y ahí recortar ponés imate 2 y hay millones igual en realidad vos ponés en el buscador vos ponés bajar youtube y les digo otra que ya que estamos para que tengan la pista ustedes ponen bajar youtube les pone viajar youtube pero si ustedes ponen bajar youtube a mp3 solamente pueden bajar por ejemplo el sonido entonces le pueden en un caso bajar youtube bajas todo te da las opciones de calidad siempre traten de que sea la más alta siempre si hay 1080 1080 si hay 720 720 a veces le va a pasar que la calidad más alta que te ofrece es 360 un bajón porque se ve todo borroso después no tengo que darle pero siempre traten digamos de que el recurso que ustedes puedan bajar sea por lo menos 720 ¿sí? que ya es calidad de HD después el Full HD es 1080 y después sigue para arriba los 4000 y pico que son el 4K pero para lo que la mayoría de las cosas aparece entre 720 o 1080 traten de bajar esa calidad lo bajan ¿sí? le ponen descargar le va a hacer hacer una serie de pasitos pero muy intuitivos que se van a dar cuenta ¿sí? descargan como los cintos verdes descargan se los descarga en la computadora y ya les generó un mp4 ese mp4 es un videito un archivo en videito depende de la extensión que tengan lo que quieran bajar que después ustedes lo pueden meter en Filmora dentro de Filmora lo pueden acelerar comprimiendo el tiempo ahora ves no es más alta bueno hubiera sido muy buena para que la escuchen el resto que no están ahora pero se me pasó la otra parte sí quedó grabada bueno Flor y vos está bien estás cayendo de ahí estás saltándote la línea en algún momento ¿qué qué pasa de lo que están diciendo las chicas que estás escuchando que más o menos va la incorporación de yo me tengo que poner a mí con las tics he estado re perdida nos vamos a juntar el fin de y de ahí vamos a ir viendo pero yo la verdad que por ahora no sabría aportar en este momento bueno hay mucha tarea que se quiere que tiene que ver con las operaciones mecánicas esas que después nadie quiere hacer que por ejemplo digitalizar los contenidos y organizarlos en carpetas que eso es re importante hacer para las ediciones que es medio aburridón pero que alguien lo tiene que hacer lo tiene que hacer bien digitalizar imágenes hacer imágenes con los fondos oscuros como para después poder recortarlas cuando se digitalice por ejemplo ordenar las carpetas hacer carpetas para imágenes hacer carpetas para audio explorar audios explorar que en torno a la imagen porque a ver mucho de lo que ustedes logren en términos de la imagen de transmitir con la imagen está en cómo articulan la imagen con el sonido entiende si por ejemplo el personaje no va a hablar estamos de acuerdo en eso no habla pero si hay sonido pero si hay sonido aspectos sonoros aspectos sonoros y música que pueden ser música no canciones enteras sino fragmentos musicales que le aporten el realce necesario psicológico narrativo vale porque eso le va a aportar por supuesto muchísimo aparece con el sonido sí voy a probar en hacer la otra idea pero lo voy a probar yo porque quiero aprender a usar el filmora ese que a ver qué onda porque con mi compañera acá habíamos buscado un montón de imágenes y pedazos de videos de películas que están re buenas para ver si o sea no sé si es lo que vos querés esto de que haya una producción propia pero por ahí estaría bueno hacer un momentito claro a ver si vos tenés una parte que ustedes generen con la imagen propia con su animación con stop motion como lo hagan usando el el post o lo que sea pero otros momentos por ejemplo de plena euforia de disfrute de su celular nuevo lo que sea lo consiguen de algo que ya está hecho y si tráiganlo porque después se lo van a combinar y acuérdense no porque la parte de donde este de matrix lo llaman por teléfono si y ahí se conecta a la matrix y sacamos otro pedazo de una película de train spotting si como que se droga y cae al suelo y como que se mete por va a caer la paso está muy entusiasmada me encanta yo estoy ahí como terminando de caer y ella está muy entusiasmada porque ella está desde hace una hora atrás con la idea dando vuelta si bueno usar el recurso el recurso y es más son guiños muy interesantes esto de que para ahí meter un fragmento de un clásico como train spotting o matrix o lo que sea con momentos con hitos hitos cinematográficos claro si ese cuando él se droga que se cae al suelo y se hunde eso puede generar el sueño de este chico de verse de verse muerto o algo así o de soñar con la hormiga que la mata bueno algo va a salir algo va a salir algo va a salir pero fíjense que que ya van encontrando el modo por el lado del modo si ya están encontrando por el lado del cómo ya son todas buenas noticias entonces esa valoración inicial de que estaba todo mal que me preocupó bueno no estaba tan mal ahí bueno bueno sí vamos mal digo no íbamos mal con el tiempo la que están discutiendo el histórico no no pero si es por tiempo nada que esto sí nada si el tiempo es como lo que nos tiene a todos igual ahí si es por tiempo yo te diría que en vez de una semana nos pases a un mes de lo que yo conozco pero nada ¿cuándo queda la devolución en cerrar el trabajo? la entrega la semana que viene la semana que viene yo la extendí una semana más por los por los finales me parece que es mierda 6 de junio 26 de ahora nos dijo una semana después de las mesas o el 6 yo entendí que era ya para el miércoles que viene yo les di el 26 original el 2 o sea el miércoles 2 sería la próxima semana ahhh nos quedó una falta es bueno eso qué deslizida quedan dos semanas yo digo es para el 26 no llegamos ni ahí ni cerca es como que no 7 días es eternidad 7 días pero bueno sí entiende estamos todos con muchas cosas bien y pasa que a nosotros por ejemplo hay materias que no teníamos profes y recién la semana pasada tuvimos y entonces todo lo que no tuvimos anterior está viniendo ahora que se juegan que se juegan las profes que llegaron a la miracha ustedes ya estaban en camino lo mismo le dije en la patria le digo chicas no leamos lenguaje 4 y no hagamos las preguntas que la profesora no sabemos para qué lado va a virar porque si no bueno de última ya tiene todo solucionado y cobra desde marzo no la pavada no que empieza a dar clase y que aporte los contenidos porque tampoco nos van a acelerar tanto nosotros teníamos ASAPE el lenguaje visual 4 ah justo está con la gente y tuvo un accidente sí claro tuvo un accidente y no nos dio clases pero nos mandó todo el material y recién hace unos días tuvimos suplente y todo el material es todo el material es todo el material y es mucho y es complicado porque el arte contemporáneo no es nada no es nada nada fácil nada fácil este entonces yo le decía a ella le digo chicas o sea si bien podemos llegar a empezar a leer los textos que se yo pero no resolvamos los prácticos porque porque andás a ver cómo piensa la profesora ¿los prácticos son cuestionarios? y algunos se entregan y algunos no son reflexiones porque leemos distintas críticas de arte sobre el arte contemporáneo algunos que están a favor y otros que dicen que es basura bueno entonces te pide reflexión sí la interpretación está bueno está bueno claro sí se parece mucho estética pero está bueno intercambiar con el profesor con el que sabe sí se supone ¿quién vino ahora? Mónica Furrión está de suplente sí no conozco está bueno esperemos que sí esperemos que que no pude estar en la clase pero la clase pasada pero pareció bastante piola no sé igual es lo que decía la profe que ya a esta altura de la carrera ya uno tiene una visión sí el background digamos por supuesto sí sí no arranca de sí está bueno y logra una autonomía una cierta autonomía sí puede leer un texto y puede responder a preguntas sí pero después proyecciones en el chileística me parece que le están pidiendo que está bueno eso está muy bueno yo como no soy tan apegada a lo anterior que prefiero charlarlo antes no sé por qué viste me gusta saber cómo piensa y intercambiar ideas y esas cosas sí 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 y es materia anual igual también ¿no? sí sí bueno la cuestión de bueno nos vamos a leer lenguaje 4 Lautaro te prometemos que lo vamos a hacer y aparte traten de vincular todo con todo actúen en modo nodo conecten conecten cosas como qué le puede servir de acá para ciertas comprensiones de lenguaje 4 y qué pueden usar lenguaje 4 para esto y así con toda la materia sí más del arte contemporáneo y el arte conceptual buenísimo cuando empezamos a leer los textos del lenguaje le comentamos sí porque yo no leí yo estuve dando estética por allá por 2012 por el 2013 y era una materia que tenía ese tipo de recorrido estaba buena pero bueno imagino que irá mucho por ahí por tanto y por todos los los contemporáneos digamos que lectura interpretativa de los textos y lo que es cuando hay arte lo que es el arte cuando hay arte claro sí y bueno porque ahora el arte en este arte conceptual antes el artista era el artista y el cuadro era el cuadro y ahora se presta mucha atención en el observador exactamente no, el artista no le importa y la obra de arte tampoco importa importan sí, digamos importan pero también importa el punto de vista del observador del receptor claro sí, bueno y la retórica de la obra claro y eso me parece que ahí está ahí está ahí está todo miren al loco al personaje del Estragen Barger que nunca sabemos cómo se pronuncia lo han visto en filosofía Martillazo sí miren específicamente el del arte que está muy muy peor para nada es fácil pero es entrador a ella le encanta sí lo vamos a dejar y lo vamos a ver no me acuerdo si era el arte o la estética no me acuerdo cómo se llama viste que tiene por ejemplo que hay uno que es la vida otro que es el amor otro que bueno siempre tiene como títulos no me acuerdo el arte o la estética o cómo es pero está muy peor muy muy peor para entender esto de cuándo es arte porque hay parte aparte lo toman con humor está re bien actuado está como como hecho para que sí igual la retórica viste que también se critica porque cuando uno es observador y lees el texto que acompaña la obra ya te encasilla y no te permite explorar los sentidos que te que te transmite la obra o no te permite no sé el tema es que agarran donde pones el foco y lo descontextualizan lo descontextualizan y ya está eso es arte después hay el curador claro es el que arma toda la filosofía de la obra y eso es el problema o sea que la obra en sí misma es un objeto sí es claro lo que importa es la letra digamos claro para eso no lo entendí depende depende el enfoque en este arte contemporáneo si en lugar del observador está privilegiado y después si acuerdan ustedes leyeron seguramente Dicky el que habla de la extincionalidad del arte se acuerdan con todos esos ensayos de que una nena hacía un rayón y lo ponían en un espacio jurado de un museo y entonces era arte y era una obra de cuatro años entonces cuando como el espacio valida lo legítima la obra de los muertos pero después el mismo Dicky después valoraba en la cuestión del arte y dantó también hacer algo parecido de aún en este estado donde cualquier cosa sería arte de acuerdo a cómo se ubica si lo ponen en un museo después de lo que fueron los ready-made digamos los originales que provocaron esa reacción él vuelve a recomponer algo de lo que es que tiene que tener una obra y lo que decía era que tenía que tener como generar preguntas o generar conmoción y era de tipo provocación sensible lo que sea pero que tenía que provocar algo y lo ponía con un acuerdo de ejemplos pero lo ponía con unos ejemplos que para él representaban lo artístico porque provocaban esa sensación algo de Warhol me acuerdo que también ponía sí y Duchamp Duchamp claro Duchamp fue el primero el que provocó todo casi pero es lindo la materia y traten de conectarlas con las otras porque lo que está bueno por ahí es que ustedes tengan esa mirada que va conectando los puntos los nodos entre disciplinas para que no queden las disciplinas aisladas no, claro porque lo que vamos a hacer nosotros ahora en TIC no es una historia no es una historia contada a principios si bien sí está contada a principios desarrollo fin o sin fin pero está contada de un punto de vista no real claro o desde un punto de vista supra real no sé no es el formato clásico digamos de inicio desarrollo de desenlace típico de narrativo pero hoy una obra narrativa tiene la estructura clásica entonces está bueno claro bueno estamos a segundos de pero ya me parece que está todo más o menos armado y usen el foro por favor sí que se les pase ok chicas nos vemos y nos vemos que siga todo lindo que viene que viene gracias hasta luego chau chau